Hallar, hallar la ecuación de la recta tangente de la recta tangente que toca a la curva, que toca a la curva ¿Y igual a quién? AX2 más 1, AX2 más 1 en X igual a 1 En X igual a 2, en X igual a 2 Hallar la ecuación de la recta tangente que toca a la curva Y igual a X a la 2 más 1, en X igual a 2 Bien, entonces lo que tenemos que hacer primero es lo siguiente La ecuación de toda línea recta sería igual a tener Y menos Y1 igual a M que multiplica a quién? AX menos X1 Nuevamente la recta Bien, entonces lo que requiero, no, lo que requiero es la información siguiente Ojo, requiero al punto X1, Y1 o no Y requiero a quién? A la pendiente o no Bien, entonces voy a extraer el punto Y1 porque ya conozco a quién? AX1 o no Entonces Y1, Y1 se extrae de reemplazar a la X acá Dos a la 2 más quién? AX2, más 1 Entonces Y2, ¿cuánto vale? Y2 Y5 Bien, entonces el punto por donde va a pasar esa recta tangente es X2 ¿Y cuánto? Y5 ¿Cómo que 1? Y5 ¿Bien? Ok Entonces ya tengo el X1, Y1 ¿Voy por la pendiente o no? Entonces se ve que la pendiente sé que la pendiente es una tangente de un ángulo cualquiera y que esa tangente es una derivada ¿Ya? Esa tangente es una derivada Entonces la función que me dieron es Y igual a quién? X a la 2 más quién? Más 1 Por lo tanto la derivada es igual a quién? ¿A 2X? A 2X solito o no La derivada es 2X o no Sí Bien, entonces la derivada que requiero acá en números enteros es Y' igual a 2 y reemplazo la X ¿Por quién? Por 2 O sea que Y' ¿Y' vale cuánto? 4 Por lo tanto la ecuación la ecuación de esa línea recta va a ser igual a quién? Y menos Y1 ¿Qué vale cuánto? 5 Igual a la pendiente ¿Qué vale qué? 4 La pendiente vale 4 Por X Menos X1 ¿Qué vale qué? 2 Entonces ya voy a despejar acá Y menos 5 va a ser igual a 4X menos 8 Y va a ser igual aquí a 4X menos 8 ¿Más quién? Más 5 Por lo tanto Y vale 4X menos 3 Entonces esa sería la ecuación de esa línea recta tangente que pasa por esa curva dada Bien Entonces voy a graficar Voy a graficar Solo eso Sigue 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 con la gráfica Pero Esa tangente hay que tú ¿Cuál tangente? La tangente La tangente mire Está multiplicando Ah Y esta es la ecuación de la recta tangente El 2,5 Ese 2,5 Si X vale 2 Se reemplaza acá Una función ¿Sí? Lleva ¿Cuánto? Lleva Lleva ¿Ya? Si X vale 2 Lleva Lleva Bien Entonces voy para la gráfica Voy para la gráfica y tengo lo siguiente Bien Bien Entonces La función que me entregan es X al 2 más 1 ¿O no? O sea X al 2 ¿Es una parábola trasladada una hacia arriba o no? Sí Entonces por transformación ¿Cierto? Ya más o menos C Ajá Sube un punto ¿No? Sí Entonces sube un punto acá pasa por ahí y se ve que el desplazamiento es este ¿O no? Sí Entonces vamos a darle vamos a darle dos valores más o menos a estos dos tres valores tres valores como para tener siempre ojo por transformación de funciones X al 2 más 1 ¿Cuál es la cuál es la función raíz? ¿X al 2 o no? ¿Que viene por el origen o no? Este 1 indica que sube 1 ¿Hacia dónde? Hacia arriba en Y entonces pasa por acá o sea que la tendencia es por acá ¿Ya? Bien entonces como para la precisión a esto según pues la ecuación entonces si X vale 1 si X vale 1 ¿Qué vale Y? Vale 2 entonces sería 1 2 por acá ¿Bien? y si vale y si vale menos 1 también 2 ¿Por qué vale 2? ¿Por qué vale 2? Si X vale 1 si X vale 1 reemplazo acá la X por 1 1 1 a la 2 1 1 más 1 ¿Queda? 2 2 bien si X vale 2 ¿Qué vale Y? Vale 5 1 2 3 4 5 más o menos por acá y lo mismo sucede si vale menos 2 valdría menos valdría 5 ¿Bien? Entonces ya sé que mi gráfica es esta viene por acá viene por acá ¿Bien? sería esta muy bien ¿Si? ¿El qué? ¿El vértice? No, ya sé que esto viene de una que su función raíz es X a la 2 o sea que viene por el origen y ella se está desplazando una unidad hacia arriba entonces no hay necesidad ¿Cierto? El vértice es ese ¿El vértice se hace cuando está por la BN? El vértice es cuando tenemos X a la 2 más 3X más 1 por decir algo ella el vértice está en otro lado ya pero como está así ya sé que arranca desde el origen ¿Pero si se lo hace un ejemplo ¿Claro? Claro claro tiene que coincidir ahí 2X a la 2 entonces 2 significa contracción o sea que sería más hacia quien hacia el eje de la Y ¿Ya? Lo achatás Sí pues no nomás con numerito acá dándole valores dándole 1 o 2 valores para poder situar así como situamos esta ¿Pero yo puedo contraerles cuando su valor Sí o sea los dolores los que le puedo quitar 2 se produce la recta distribuida o sea la recta mínima no no igual pero la voy a trasladar más hacia abajo porque va a tocar al 2,5 bien porque pasa por ahí bien entonces la voy a bajar la voy a bajar y quedaría más o menos por estos lados por acá mejor así y mejor así bien entonces acá sería XY bien entonces pasa por 1 pasa por 1 acá sería 1,2,3 1,2,3 entonces si vale 1 ¿valdría cuánto? vale 2 entonces XY vale 2 y lo mismo si vale menos 1 valdría 2 estaría por acá ¿bien? porque es al lado si si vale 2 2 al lado 4 sería 5 1,2,3,4,5 pasa por acá por este lado bien y lo mismo por acá por este otro lado si vale menos 2 si vale menos 2 por ahí mismo y ahora si vale 3 ¿valdría 10 o no? sí a ver entonces si vale 3 1,2,3,4,5,6,8,9,10 estaría por acá 10 y si vale menos 3 valdría lo mismo para poder ver por donde pasa la recta exacto para poder ver por donde va a pasar la recta tiene 3 acá lo que queda es puro arte de gráfica ¿cierto? lo que queda es puro arte de gráfica bien bien venimos acá bien entonces más o menos nos quedaría sin la parábola y ahora vamos a graficar ¿cierto? nuestra línea recta entonces ella tiene que pasar ¿por quién? por el punto 2, ¿coma qué? 5 ella tiene que pasar por el punto 2,5 entonces miremos si es verdad o no listo acá está pues cuadriculadito entonces es mucho más rápido entonces voy a graficar esa línea recta si X vale 0 ojo si X vale 0 ¿qué vale Y? Y vale menos 3 entonces el primer punto es el 0, menos 3 para poder graficar esa recta bien ahora si Y vale 0 si Y vale 0 ¿qué vale X? ¿qué vale X? 3 cuartos 3 cuartos si Y vale 0 pasa el 3 para acá o no 4 a dividir sería 3 4 es para graficar la recta ese fue el anterior parcial o no entonces X vale 3 cuartos ¿Y vale cuánto? 0 bien bien, con esos dos puntos vamos a graficar la recta bien, con esos dos puntos vamos a cruzar la recta entonces vamos a ubicarlos X vale 0 ¿Y vale 0? ¿Y vale qué? menos 3 entonces el primer punto es acá 0 menos 3 ah, porque 0 al lado eh, perdón X vale si, no X vale 0 ¿Y vale qué? menos 3 1, 2 3 acá acá si X vale 0 ¿cuánto? Y vale menos 3 esa acá sería menos 3 bien ahora voy por el otro punto X vale 3 cuartos que es aproximadamente punto ¿qué? 75 ¿no? que estaría por acá por este lado está por acá punto de 75 ese es 3 cuartos muy bien no, ya voy a mínimo poner la recta ¿cuántos puntos? 2 la voy a pasar tranquilo que la voy a pasar ya estrictamente ¿listo? entonces observemos cómo pasa la recta tocando a ese punto a ese punto 2,5 mirenla ahí si vieras a otro baño mirenla ahí o sea yo la voy arrimando suavecito y toca a la curva en un solo punto no hay o no ahí la tocó ahí la tocó recta acá por dentro de la paraola aquí la tocó aquí en este punto ¿ya? y le damos la ecuación la ecuación a la recta tangente que es que y igual y igual la ecuación de la ya está ya eso era lo que había que hacer eso era lo que había que hacer 4x menos 3 y esta es la curva y igual a x a la 2 más 1 bien está tocando a esa curva en un solo punto bien y esa sería la solución